¿Qué es el negocio financiero tradicional? La banca comercial, los servicios de pago, la gestión de carteras y la banca de inversión ya existen en la actualidad soluciones alternativas relativamente maduras con las que competir. Esto no era el caso de la banca de inversión hasta ahora. ¿Por qué? Bueno, en la banca de inversión la simetría de información entre los partícipes hacía que los particulares servicios que se ofrecían fueran muy difíciles de solventar gracias a la tecnología. En concreto estamos hablando de conocer al cliente, del due diligence y sobre todo la asignación de activos financieros, que dejaba amplio abanico a los bancos a colocar estos activos financieros a redes clienteales y sobre todo fomentaba problemas de agencia. Bien, en la burbuja.com ya se intentó solventar por primera vez este problema mediante subastas, que al final son mecanismos en los que automatizar exactamente este servicio. El crowdfunding no es nada más que una analogía, pero con diferentes mecanismos. Por ejemplo, hacer transparente la curva de financiación. Es importante la asignación de activos financieros no solo para el inversor, sino porque también amplía el espectro de ideas que se financian, distribuye con mayor amplitud los crecimientos económicos y sobre todo involucra al inversor minorista que hasta ahora estaba fuera de estas operaciones. Entonces, ¿cuál es el estado actual del crowdfunding de inversión? Bueno, hay cuatro grandes grupos, plataformas centradas en Internet, plataformas que se centran en Internet y en Blockchain. Y si os imagináis la cadena de valor que os he comentado antes en el margen izquierdo, lo que está ocurriendo es que hay una recta inclinada en la que una serie de esos servicios de valor se están desintermediando. Es decir, se están creando procedimientos de automatizar esos servicios. De la emisión tradicional al Internet acreditado, es decir, a personas con relativo poder adquisitivo, ya no existe asignación. Del acreditado al minorista, ya no existe due diligence, es decir, la decisión resta en el conocimiento de las masas o el conocido como wisdom of crowds. Y más interesante todavía, si pasamos a Blockchain, existen dos posibilidades. Hacer una emisión a través de plataformas, como por ejemplo puede ser Ethereum, o gracias a su naturaleza open source, hacer una emisión totalmente directa. Te copias la cadena y haces una emisión de activos financieros. Esto supone que ya solo queda un servicio residual de contratos, el smart contract. Y esto es lo que nosotros explotamos, estas diferencias, para llegar a conclusiones de diseño óptimas para determinada emisión de activos. Bien, como es más interesante el cambio de Internet a Blockchain por el protocolo, lo que estamos desarrollando es aplicaciones centrales en la microestructura. ¿Cuál es la microestructura? La microestructura es el área de las finanzas que se centra en el diseño del mercado y cómo esto afecta a cómo participan los agentes. Esto es fundamental a la hora de colocar acciones, porque nos preguntamos, ¿estos problemas de agencia, esta distribución de crecimiento económico, es mejor en Blockchain, hay más transparencia? Bueno, estamos construyendo herramientas de software. Sobre todo, estamos construyendo dos en paralelo. Una centrada en Internet y otra centrada en Blockchain. Las de Internet se centran en activos financieros emitidos en Estados Unidos, principalmente por la regulación que tienen ahí, y la de Blockchain se centra en Ethereum. De tal manera que estamos estructurando datos directamente de la cadena para llegar a variables financieras que nos permitan llegar a conclusiones como, por ejemplo, cuál es el histórico de propiedad y cómo funcionan los dealers, cómo funcionan los inventarios. ¿Qué intereses tenemos? Bueno, tenemos intereses en las cadenas de bloques, tenemos intereses en soluciones. Estamos desarrollando software con tarjetas gráficas porque la latencia nos impide desarrollar en otro tipo de tecnología. Eso nos interesa mucho. Somos un equipo totalmente interdisciplinar. Tenemos también muchos intereses en el diseño de los activos financieros. Hay una tendencia muy clara en el crowdfunding de pasar de deuda convertible a lo que antes eran SAFs y ahora son SAFs en tokens, los que tenéis más intereses en crowdfunding. Y, bueno, podemos llegar a resultados de mercado secundario y tenemos otros intereses, ¿no? Impactos de las redes sociales, inclusión de los no bancarizados y también autogobierno. Bueno, ¿cuál es el impacto de estos diferentes mercados? Pues se estima que dentro de 10 años va a haber un 10% del Producto Mundial Bruto que, dadas las características de transparencia nuevas, prefieran tener este tipo de mercados, ¿no? Y, bueno, yo represento al grupo de finanzas, mercados y gobiernos corporativos. Tenemos tres patas. La principal es financiera, con Pablo Andrés como director del departamento. Luego tenemos una pata más tecnológica con David Arroyo y luego tenemos una más junior con tres ingenieros, ¿no? Y, nada, muchas gracias. Aplausos Aplausos ¡Gracias!